La directora ejecutiva de la Oficina de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquier, dio a conocer el Informe Internacional del Estado de los Derechos Humanos en el Mundo, en el cual se da cuenta de un contexto marcado por manifestaciones mundiales que también se han replicado en Chile. Desde las primeras marchas contra Hidroicen se han suscitado manifestaciones por diversos motivos y en diferentes lugares. Las movilizaciones estudiantiles en Santiago y diversas ciudades del país marcaron el daño de 2011, pero las manifestaciones no se han detenido ahí. Ya hemos visto casos recientes en Aysén, en Puchuncadí, en Pelequén, en Freirina. En el núcleo de muchos de estos conflictos en América y en Chile se encontraban políticas de desarrollo económico que dejan a muchas personas, sobre todo a quienes viven en la pobreza y las comunidades marginadas, más expuestas a los abusos y la explotación. La represión policial vivida en el país en diferentes conflictos sociales durante 2011, ocupó el primer lugar de las preocupaciones. Chile en esto no ha sido la excepción tampoco. Amnistía Internacional ha expresado en diversas ocasiones su preocupación acerca de la reacción policial ante las manifestaciones de 2011. En el control de manifestaciones ha habido alegaciones de uso indebido de carros lanzahaguas, gases lacrimógenos y balines, en algunos casos causando lesiones oculares. Se conocieron casos de torturas y otros malos tratos, incluidas palizas y amenazas de violencia sexual, contra estudiantes detenidos arbitrariamente por la policía en manifestaciones estudiantiles. Esto llegó al extremo en el caso de la muerte de Manuel Gutiérrez. En agosto de 2011, tras recibir un impacto de bala disparada por carabineros en el contexto de las manifestaciones. Esta preocupación ya la hemos hecho presente al presidente Piñera en la carta abierta que le enviamos en marzo del año pasado y también esperamos que esto permita el inicio de un diálogo hacia soluciones y medidas de prevención hacia el futuro. También hemos hecho presente esta preocupación ante el Comité contra la Tortura para que lo tenga presente en la próxima revisión periódica del Estado de Chile. Con todo, lamentamos que este tema no haya sido ni siquiera mencionado al pasar en el mensaje presidencial del 21 de mayo. Amnistía cuestionó el proyecto de ley sobre orden público presentado por el gobierno porque sitúa en el mismo nivel a una manifestación pacífica respecto de una acción violenta. En este mismo sentido, rechazamos el proyecto de ley que aún se encuentra en tramitación en el Congreso para el resguardo del orden público, conocida también como ley antitomas o ley Hinspeter. Pese a que su tramitación no ha avanzado, técnicamente aún tiene suma urgencia. Y está todavía tendiente de tramitación en el Congreso. A juicio de Amnistía Internacional, este proyecto de ley en su actual redacción queda abierta a interpretaciones que pueden significar una vulneración a los derechos humanos, tales como la libertad de expresión, reunión, asociación y circulación, potencialmente prohibiendo o limitando el ejercicio de estos derechos. En el balance de las violaciones a los derechos humanos del pasado, el Estado de Chile debe avanzar más en la lucha contra la impunidad y en derogar la ley de amnistía. Se presentaron 726 nuevas querellas que se sumaron a las ya más de mil presentadas en los últimos años por familiares de personas ejecutadas por motivos políticos durante el gobierno de Augusto Pinochet. También es de alguna forma un éxito el reconocimiento de nuevos casos a través de la Comisión Vález II. Si 773 exmiembros de las fuerzas de seguridad han sido acusados formalmente o condenados por violaciones de derechos humanos y hay 245 condenas confirmadas, solo 66 de estas personas están en este momento cumpliendo algún tipo de pena privativa de libertad. Esto es algo que amerita ser mirado con detención considerando que el derecho de reparación a las víctimas incluye también que quienes resulten responsables de violaciones de derechos humanos cumplan con una condena proporcional a su delito. El segundo punto es el hecho de que la llamada ley de amnistía, el decreto ley 2.191, sigue vigente. Amnistía Internacional ha hecho reiterados llamados a derogar esta normativa que es inconsistente con las normas internacionales abogadas por Chile a nivel internacional. Frente a los casos de abusos cometidos por agentes del Estado en democracia, Amnistía Internacional reiteró la necesidad de hacer una reforma profunda de la justicia militar. Las denuncias de muertes y malos tratos producidos por carabineros no deben quedar impunes, por dar un ejemplo. El primer paso para ello es que este tipo de casos sea visto por la justicia civil, asegurando así la completa independencia e imparcialidad de la investigación y juicio y la igualdad ante la ley. Urge reformar la justicia militar en Chile, tal como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera que su competencia se limite a delitos propiamente militares. Los casos de personas muertas por impactos de bala provenientes de carabineros que han sido vistos por la justicia militar han concluido sin una condena de cárcel, incluso en aquellos casos en que se identificó y se declaró un culpable. Esperamos que el caso de Manuel Gutiérrez, también en la justicia militar, no corra esta misma suerte. La Organización Defensora de los Derechos Humanos valoró la aprobación de la Ley Antidiscriminación, la cual tras un largo debate incorporó la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas. En Chile, en lo que se refiere a discriminación, la aprobación de la ley que establece medidas contra la discriminación, muy pronta a convertirse en ley, es una muy buena noticia. Si bien el texto, a nuestro juicio, contiene falencias, resulta un primer paso en la creación de herramientas legales e institucionales para la erradicación de la discriminación en Chile. Lamentamos profundamente que se haya requerido la muerte de Daniel Samudio para que al fin se le diera urgencia a esta iniciativa legal y se avanzara en mejorar su texto tras siete años de tramitación en el Congreso. En el ámbito de los derechos humanos de las mujeres, Amnistía manifestó su especial preocupación por las agresiones contra niñas y jóvenes en las manifestaciones y por el rechazo a legislar sobre aborto terapéutico. Primero, para Amnistía Internacional es preocupante haber recibido denuncias específicas de violencia de género cometidas por carabineros en contra de mujeres y niñas durante las detenciones en el contexto de las manifestaciones. Consideramos que es fundamental que esta dimensión específica sea abordada tanto en las investigaciones como en las medidas de prevención que se adopten en el futuro. En este sentido, vemos con satisfacción la reciente decisión del octavo juzgado de garantía en Santiago de mantener en la justicia civil el caso de Javiera Sepúlveda, que habría recibido una patada en la vagina por parte de carabineros en el contexto de protestas realizadas en la ribera del río Mapoche en octubre del año pasado, en atención al carácter sexual del delito imputado. Segundo, lamentamos profundamente que se haya rechazado la idea de legislar sobre aborto terapéutico en Chile. Como señalamos anteriormente, ser uno de los tres países de la región que criminaliza el aborto en todos los casos nos deja atrás en cuanto a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Lamentamos también que el mensaje presidencial del 21 de mayo pasado haya dado por cerrado el tema sin dejar espacio a la discusión ni siquiera para casos excepcionales y graves como son el caso de violación o peligro de vida de la madre. La represión contra el pueblo Mapuche y Rapanui fueron parte del resumen en lo referente al respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Es necesario mencionar en particular el caso de las comunidades Mapuche, que continúa suscitando preocupación en cuanto al uso inadecuado de la legislación terrorista en contra de activistas Mapuche, incluidos menores de edad. Al finalizar 2011, cuatro Mapuches menores de edad seguían enfrentándose a un proceso judicial en virtud de la ley antiterrorista, pese a las enmiendas introducidas en junio, excluyendo a menores de 18 años en su ámbito de aplicación. En agosto de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió presentar un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esta materia, o sea, la aplicación selectiva, injustificada y discriminatoria de la ley antiterrorista en contra de indígenas Mapuche. A juicios de amnistía internacional, el uso de la ley antiterrorista en forma discriminatoria sería inaceptable y no debiera ser en ningún caso utilizada para juzgar delitos cometidos en el contexto de la protesta social. Cabe destacar finalmente que el caso de Rapanui también ha sido objeto de una intervención por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dictó medidas cautelares en favor de los pueblos indígenas de la isla, pidiendo al gobierno que garantice que las actuaciones de sus funcionarios durante las protestas y desalojos no pusieran en peligro la vida ni la integridad física de los manifestantes. Finalmente, Amnistía Internacional centró sus recomendaciones a los estados en el respeto a la libertad de expresión y a manifestarse pacíficamente. Primero, es necesario acabar con la hipocresía. Los estados deben ser consecuentes en su actuar local e internacional con los derechos humanos que declaran proteger. Hay que escuchar el grito de libertad, justicia y dignidad de las personas. Y el primer paso es respetar plenamente la libertad de expresión y el derecho de manifestación pacífica. Segundo, los gobiernos deben tomarse en serio las responsabilidades internacionales. Deben anteponer los derechos, la paz y la seguridad por sobre los beneficios, el interés o el mantenimiento del statu quo. Deben igualar el coraje de los manifestantes demostrando la voluntad política de crear un futuro más justo. Un ejemplo de lo que los gobiernos pueden hacer es adoptar un texto enérgico para el Tratado de Comercio de Armas cuando los estados de la ONU se reúnan para acordar un tratado definitivo en julio de 2012. Tercero, los gobiernos deben invertir en sistemas y estructuras basados en derechos humanos y Estado de Derecho. Los gobiernos deben garantizar la rendición de cuentas y transparencia, juicios justos y sistemas judiciales imparciales, reparación para los abusos, igualdad política y jurídica para las mujeres y el fin de la discriminación, la corrupción y la impunidad. El lanzamiento público del Informe Internacional del Estado de los Derechos Humanos en el Mundo se realizará este jueves en el Archivo Nacional a las 19 horas.